El Senado le abre paso a la universidad gratis. Con donaciones en almacenes y grandes superficies, usted puede financiar la educación superior de sus hijos. Los primeros beneficiados serían jóvenes de estratos 1, 2 y 3. La cobertura se extendería de acuerdo a los recursos obtenidos. Le poren freno a la corrupción en planes de alimentación escolar. Un comité interdisciplinario vigilará asignación y manejo del dinero para la alimentación de los niños. Parlamentarios buscan garantizar el pago y la continuidad laboral a mujeres contratadas por honorarios que queden en estado de embarazo. Senado abre debate nacional. ¿Está listo el país para eliminar el uso del diésel? Expertos aseguran que el humo de este combustible tiene partículas altamente cancerígenas. Legisladores santandereanos proponen elevar a Barranca Bermeja a Distrito Especial Turístico, Portuario y Petroquímico para salvarla de la crisis económica y social. El Senado de la República le abrió la puerta a la posibilidad de que se le cumpla el sueño a muchos colombianos. Estamos hablando de educación universitaria gratuita. Los senadores iniciarán la discusión de un proyecto de ley que crea un fondo que recibirá donaciones que usted haga en grandes superficies o almacenes. El proyecto que beneficiaría a jóvenes de estratos 1, 2 y 3 sería ampliado a toda la población gracias a una proposición adicional que busca que el gobierno traslade directamente a las universidades los recursos contemplados en la reforma tributaria. Un proyecto de ley abre la posibilidad para que usted como colombiano pueda realizar donaciones en las grandes plataformas comerciales y así contribuir junto con el Estado a la educación gratuita de miles de jóvenes en el país. Estamos buscando beneficiar a las personas de estratos 1, 2 y 3 con educación superior gratuita. Esto aplicaría para pregrado y esto aplicaría para estos estudiantes a través de un fondo nacional destinado de manera gradual y de manera progresiva a ir ampliándose cada vez más a más estudiantes en la medida en la que el fondo tenga suficientes recursos para llegar a más colombianos. Para otras bancadas, esta iniciativa sería más efectiva si se obliga al Estado a financiar este programa de educación superior gratuita para los colombianos. Vamos a proponer que el 40% del medio punto que autorizó la reforma tributaria del 2016 que fuera para la Universidad Pública colombiana se utilice para este programa de gratuidad de educación superior para los estratos 1 y 2. Pero además se requiere que se vuelva obligatorio el giro por parte del Estado hacia las universidades públicas antes de iniciar las labores académicas. Para acceder a este beneficio el estudiante se tendrá que inscribir en el Ministerio de Educación y postularse al programa educativo de su preferencia. Hay que ser de forma universal, el conocimiento en sí es una forma de proyectarse a futuro y de tener un valor agregado para la sociedad en algún momento. Esto es un derecho de todos, no es un lujo de algunos pocos y los costos en las matrículas son extremadamente altos y a veces impagables, tanto las matrículas como los créditos educativos. Me parece muy acorde la apreciación del Senado para que esos aportes sean destinados para la educación. El proyecto cuenta con el apoyo de la mayoría de las bancadas en el Senado. Y esta es una muy buena noticia para los escolares. El Senado le pondrá freno a las mafias que se roban el dinero para su alimentación. A través del proyecto de seguridad alimentaria se propone la creación del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Esta tendría como función la de articular los esfuerzos, programas y proyectos de todas las instituciones gubernamentales responsables de asegurar la alimentación y nutrición de todos los colombianos. El 52% de las familias de este país se acuestan sin una de las tres comidas fundamentales. Es absolutamente inaceptable que un país pretenda entrar a la OCDE y que no resuelva lo básico que es la alimentación de toda su población. Y en esa población, particularmente, los menores de cinco años siguen las muertes por desnutrición. No solamente siguen, sino que los datos demuestran que ha crecido esa desnutrición aguda que lleva en la mayoría de los casos a las muertes. Asimismo, establecería metas y haría seguimiento y evaluación a los programas de cubrimiento para llegar a un control mucho más sistematizado y seguro en todo el territorio nacional. Y ahí, lógicamente, se incluye todo lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria para los niños, todo lo que es los programas de alimentación escolar, el PAE. Ahí se genera una responsabilidad del Estado, responsabilidad de la sociedad en su conjunto. Este proyecto ya había hecho tránsito en el Congreso de la República, pero se hundió en la Cámara de Representantes al no tener quórum para la votación el último día. Senado abre el debate en torno al uso del diésel en el transporte público y de carga. Expertos aseguran que el humo de este combustible contiene partículas cancerígenas. Aunque técnicamente Colombia podría producir combustibles menos contaminantes, actualmente la Autoridad Ambiental y el Gobierno Nacional exigen que la emisión de los motores diésel y gasolina cumplan con la norma Euro 4, cuando en Europa ya trabajan acorde a la norma Euro 6. Dichas emisiones de motores diésel y gasolina preocupan a los senadores de la República, quienes alertaron sobre la calidad del aire en ciudades como Medellín, Cali y Bogotá. Los combustibles fósiles y en el transporte, utilizados en el transporte, son los mayores contaminantes que hay en el mundo que está afectando la salud, no solamente de los seres humanos, sino también de las plantas y de los ríos. Entonces, Colombia debe ir orientado hacia la producción de energías limpias. Debe hacerse una profunda revisión en cuanto a lo que tiene que ver con sistemas de transporte masivo y financiación de todo lo que tiene que ver con vehículos particulares. Porque no es verdad que de cuando en vez el Estado colombiano, a través del gobierno de turno, estimula e incentiva la producción de otros combustibles que son más limpios que el diésel tradicional y en la mitad del camino empieza a cambiarle las reglas del juego. Los altos contenidos de dióxido de azufre emitidos por los motores diésel están provocando enfermedades respiratorias, entre ellos el edema pulmonar, asociados a problemas de asma y bronquitis aguda, y que según la Organización Mundial de la Salud, están provocando el mayor número de muertes en países como México. La Organización Mundial de la Salud da unos límites de 20 microgramos por metro en Bogotá y la norma nacional habla de 50, que es un poco un contrasentido, porque nosotros no podemos estar, en mi concepto, por encima de la norma internacional. A propósito, Van Coldes anunció que no financiará la adquisición de vehículos diésel para el transporte de pasajeros y de carga y se abstendrá de financiar la compra de este tipo de vehículos por lo perjudicial que terminan siendo los gases que escapan de los motores diésel para el ambiente y la salud. Buena noticia para las mujeres contratistas. El Senado busca que si quedan en estado de embarazo, les sean reconocidas la licencia de maternidad y también las horas de la alcance. La iniciativa busca que las mujeres que tienen un contrato por prestación de servicios y son madres durante el cumplimiento de este, a la hora de tener su bebé, no sean despedidos de su sitio de trabajo y se le garantice su permanencia en la empresa durante la licencia de maternidad. Esta medida también se transfiere a las madres adoptivas a partir de cuando reciban al niño y puedan tener derecho las mujeres o las madres lactantes a un tiempo para amamantar a sus hijos. Es decir, que el contratante no incurra en discriminación y en violación al derecho de la mujer por motivo de embarazo y de lactancia. En el caso de que el bebé nazca prematuro, el tiempo restante se le sumará a la licencia legal de la madre. En el caso del padre, se le reconocerán ocho días. Con esto se frenan los abusos y por supuesto los maltratos a la dignidad de la mujer y se busca garantizar su estabilidad laboral y por supuesto emocional durante el embarazo a aquellas mujeres que logren y que quieran que por algún tipo de motivo el empleador decida sacarla. Para el Senado de la República es una iniciativa que busca darle estabilidad a las familias colombianas y en cierto modo garantizarle calidad de vida a los hogares colombianos. El proyecto iniciará su tránsito legislativo en la Comisión Séptima del Senado. El Senado de la República le pidió al Consejo Nacional Electoral investigar a las firmas encuestadoras que al parecer estarían favoreciendo a uno u otro candidato presidencial a través de la combinación de encuestas y proyecciones. A escasos días de la primera vuelta presidencial las encuestas son duramente cuestionadas por algunos congresistas quienes afirman que las mediciones de intención de voto no están siendo rigurosas en cuanto a la metodología, calidad y el número de personas encuestadas que estaría favoreciendo a uno u otro candidato a la presidencia. Hoy es un mal moderno y Colombia todavía no tiene una buena reglamentación, no hay una cultura de encuestas, el ciudadano no sabe cómo funciona la encuesta y sobre todo hay una incredulidad total en ellas y sobre todo cuando buscan cambiar los resultados de la opinión. Eso es lo molesto en las encuestas cuando hay unas supuestas proyecciones que nadie entiende pero dejan una sensación de que sí. Entonces yo creo que definitivamente el Consejo Nacional Electoral tiene que actuar urgentemente. La nueva metodología de algunas firmas encuestadoras de asignarle votos a los candidatos presidenciales con base en las elecciones del pasado 11 de marzo al Congreso más las coaliciones de los partidos políticos en los últimos días no pueden ser del todo confiables señalan los parlamentarios. César Caballero ha pretendido que hay que o posibilidad de combinar encuestas con unas proyecciones que incorporan movimientos políticos, apoyos de directorios, etcétera, etcétera y la presenta incluso la titulación en algunos medios como si fuesen encuestas. Eso es un fraude y obviamente la manera de controlarla es intervención del Consejo Nacional Electoral. Los trabajadores salieron a la calle el pasado 1 de mayo con peticiones concretas. En medio de campañas políticas y la presencia de candidatos presidenciales coincidieron en exigir trabajo decente y desmontar los contratos de servicios por honorarios. Bolseros de los trabajadores insistieron en la necesidad de acabar con la tercerización laboral, formalizar el empleo y ofrecer un trabajo digno. Nosotros exigimos que haya también en este proceso de la dignificación del trabajo decente que haya unificación en torno a un sistema salarial digno empezando por el salario mínimo que no se compadece con la realidad del pueblo colombiano. No ha sido posible que en Colombia nosotros podamos hablar de trabajo digno. El Estado es ejemplo para la tercerización. Aquí no hay estabilidad. Aseguran que la contratación por honorarios es una modalidad que está acabando con el ingreso de las familias. Las OPS obligan a que la persona que contraten pague lo de salud y pensión, o sea, los parafiscales. Eso está muy mal visto y más en el Estado y más en la parte privada. En empresas como Aerocivil aseguran integrantes del sindicato que hay más de 300 vacantes. Mientras que nos niegan la posibilidad de proveer esas vacantes, nos están metiendo más de 400 órdenes de prestación de servicios, que son la figura que se utiliza para que la dirección de la Aerocivil meta a sus amigos a no hacer nada o a cumplir funciones sin ningún control. Reiteraron la necesidad de redactar el Estatuto del Trabajador y garantizar el derecho a la huelga. Respetar la libertad fundamental que es el derecho de la asociación que se expresa en la libertad y la autonomía sindical. Hoy son cerca de 3 millones de colombianos en busca de empleo. Y precisamente el Senado trabaja en la discusión y aprobación de leyes para mejorar las condiciones de los contratistas. Más de 9 millones de colombianos se encuentran vinculados a entidades públicas y privadas a través de contratos por prestación de servicios, lo que priva a los trabajadores a gozar de las prestaciones de ley. Muchas entidades son más las órdenes de prestación de servicios que los contratos de planta de la gente nombrada en planta. En la alcaldía de Bogotá, por ejemplo, debe haber por lo menos 30 mil órdenes de prestación de servicios y 10 o 12 mil de planta. Lo que podría solucionar este problema de la tercerización y de la mala calidad en el empleo es la posibilidad entonces que así sea un día que se trabaje por contrato de prestación de servicios haya que pagar el recargo o el porcentaje que más o menos es del 55% de lo que se paga en la nómina por prestaciones sociales. Cuando un cargo se vuelve permanente, un cargo con una persona que además lleva la memoria histórica institucional, una persona que además se hace indispensable para el funcionamiento orgánico de la institución, pues yo creo que esas personas se deben ir vinculando a la nómina. No hay ningún ahorro ni hay ningún beneficio para las empresas ni para el Estado porque el trabajador después de que lo retiren, ese trabajador va donde un juez laboral demanda y ese juez laboral tendrá que entregarle todos sus derechos laborales y ahí sí le sale tres veces más costoso ese trabajador que si hubiese sido contratado de planta de manera directa. El Congreso trabaja en leyes que mejoren las condiciones de los contratistas. Una de ellas que pasó a sanción presidencial es la que obliga a los empleadores a tramitar el pago de la seguridad social y otro proyecto que cursa en el Senado es que las empresas asuman por su cuenta el porcentaje que les corresponde de los aportes a seguridad social de sus contratistas. En materia laboral, senadores consideran que es mucho lo que falta por hacer, especialmente en temas de igualdad salarial para las mujeres. El panorama laboral para las mujeres en Colombia aún es gris pese a los avances registrados en las últimas dos décadas. Afirman senadoras que la iniquidad de género en lo laboral aún persiste y se expresan indicadores como participación, remuneración, segregación y protección laboral. Todavía hay mucha desigualdad, discriminación frente a la circunstancia de acceder a un empleo de calidad, que sea un empleo con las mismas remuneraciones. A veces las mujeres trabajan el doble que los hombres y la remuneración es inferior al salario que merece. La mujer campesina ha sido la más afectada en el campo laboral a pesar de su contribución a la seguridad alimentaria del país. Ha sido expuesta a violencia y desplazamiento. Por eso, liderada por la bancada de mujeres, acaba de ser aprobada una ley para empezar a restablecer los derechos de las mujeres campesinas. Darle tierra a la mujer campesina hasta una determinada cantidad de unidades agrícolas familiares teniendo en cuenta la calificación de la tierra y a su vez la región donde esté ubicada. En el campo político, la ley de paridad de género sería una realidad en el 2022. Hoy, la representación de mujeres en el Congreso es del 22%. Muchas alcaldías, gobernaciones no están cumpliendo con el 30% que es la ley de cuotas. Es así, son muy pocos los que lo cumplen y pues también es un llamado a que nosotras las mujeres estemos atentas, lo denunciemos y exijamos ese derecho. Según cifras del DANE, en el país hay más de 24 millones de mujeres y a pesar de ser mayoría poblacional, menos de la mitad participan del mercado laboral. La huelga es un derecho constitucional que en concepto de senadores el país no reclama y que muchos sectores criminalizan. El derecho a la huelga está contemplado en la Constitución Política de Colombia, artículo 56, y muchos aseguran que como tal no se cumple, pues quienes practican la huelga por lo general resultan criminalizados. Muchísimas veces se malinterpreta este derecho, se atropellan estos derechos, se criminalizan, lo cual es absolutamente arbitrario e ilegal. En eso tenemos que avanzar más. Para otro sector de los senadores es claro que se declara ilegal la huelga dependiendo de cómo se ejerza y de cómo se mire. Bueno, han ocurrido muchos casos en Colombia muchas huelgas como la de los pilotos de ACDAC, la legislación colombiana la declaró ilegal, abusando inclusive de un principio constitucional que es el derecho a la huelga que tenían los pilotos y que desafortunadamente en Colombia no fue protegido. Tiene una limitación grande al derecho de huelga. Me parece, por ejemplo, la huelga de los pilotos de avianca no debió haber sido declarada ilegal. Y así en general hay una serie de retortes del derecho de huelga por la vía de establecerte el servicio o que se está prestando un servicio público esencial. Pero, en el país el derecho a la protesta en general existe y se cumple. El derecho a la huelga es uno de los derechos adquiridos más antiguos de la humanidad y es el derecho implícito que tienen los humanos de expresar el inconformismo frente a una situación que violenta su tranquilidad laboralmente. Si un trabajador reclama, si un trabajador va a huelga muy seguramente lo que va a ocurrir es que va a ser destituido o va a ser vulnerado en sus derechos. Es decir, hace mucha falta garantías para la protesta. La protesta social está criminalizada, la protesta social es judicializada y la construcción de paz requiere efectivamente que haya voces que puedan expresar la inconformidad y que tengan las garantías para hacerlo. Pese a todos estos inconvenientes, la huelga en Colombia es reconocida e internacionalmente se le reconoce como uno de los países donde más se respeta este derecho. Senadores cuestionan la política de erradicación y de sustitución de cultivos ilícitos del gobierno. Los campesinos son los más afectados. En el 2013 en Colombia, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, habían sembradas 48 mil hectáreas de coca y hoy hay 146 mil. El gobierno colombiano se comprometió con Estados Unidos a erradicar 100 mil hectáreas, 50 mil por erradicación voluntaria y 50 mil por erradicación forzosa. Esta última ha sido exitosa, pero la erradicación voluntaria no ha dado los frutos esperados. La sustitución de cultivos ha sido un fracaso. Del objetivo de 50 mil hectáreas, tan solo se han erradicado 6 mil de ellas. Ahí hemos tenido un problema grave, un problema muy de fondo en cuanto a lo que es el diálogo con los campesinos porque naturalmente que no creen en la sustitución de cultivos. Para los senadores los campesinos no se benefician del cultivo de la coca y en su mayoría están de acuerdo que haya sustitución, pero esta tiene que estar de la mano del desarrollo y en este punto el gobierno no ha cumplido lo prometido. Que es unas vías terribles para esas regiones donde hay que transportarse 7, 8, 10 horas por unos caminos de herradura que prácticamente la gente no puede sacar sus productos desde la región. Afirman que los pequeños cultivadores es el eslabón más delgado de la cadena del narcotráfico, por eso es importante avanzar en la sustitución y en la ley que de tratamiento diferencial para no ser juzgados como narcotraficantes. Que si el campesino cultivador se compromete con la erradicación se le suspenda la acción penal y si el campesino cultivador tiempo después demuestra que cumplió se le extinga la acción penal. Aseguran los senadores que simultáneo al crecimiento de los cultivos de hoja de coca y al fortalecimiento de grupos criminales ligados al narcotráfico se ha incrementado el índice de homicidios en el país afectando a 306 municipios. Creció a nivel nacional 7% el homicidio con unos crecimientos absolutamente desbordados en zonas cocaleras por ejemplo en Tarasay, Tanguo y Cáceres creció el homicidio en 204% en el Catatumbo y en el Pacífico creció 173% el homicidio de igual manera en Tumaco el municipio que tiene la mayor cantidad de cultivos de coca del mundo el homicidio creció en 73%. Los departamentos más afectados por el incremento de cultivos ilícitos son Nariño, Cauca, Norte de Santander, Putumayo y Caquetá. Esta semana fue presentada la nueva fase interactiva de la aplicación Mi Senado una forma ágil de conectarse con los senadores. Ya son cerca de 50 mil los colombianos que siguen paso a paso las actividades del Senado de la República. La presidencia de la corporación realizó una jornada de inducción y seguimiento a la App Mi Senado dirigida a líderes de partidos políticos, organizaciones sociales, funcionarios públicos y periodistas que durante dos días conocieron las ventajas del aplicativo. Nuestro interés es abrir ese camino, abrir esa ventana y que los senadores de la República entiendan que los ciudadanos colombianos opinan, piensan y sienten respecto a las decisiones que ellos están tomando cotidianamente, que no están allá sentados solamente como espectadores. El director del laboratorio Hacker de la Cámara de Diputados de Brasil afirmó que en un mundo globalizado apoyado en el Internet, el aplicativo del Senado colombiano fortalece la democracia participativa y acerca a los ciudadanos con su parlamento. aparte de participar en las elecciones también se puede participar durante el proceso legislativo. En la app Mi Senado se pueden encontrar noticias, historial de votaciones, calendario de actividades, resultado de votaciones, escoger proyectos de interés, enlace con las gacetas y acercamiento con los congresistas. El Senado busca declarar a Barranca Bermeja distrito especial para sacarlo de la crisis económica y social. Y con esta nota los invitamos a nuestra emisión de la próxima semana. ¿Nos vemos? Por lo que sí, Jair, nos vemos. La bancada santandereana del Senado, preocupada por la crítica situación de los habitantes del puerto petrolero, se lanzaron en la búsqueda de una solución que permita superar los índices de pobreza y desempleo. Lo que estamos haciendo hoy con el respaldo de nuevas firmas Somos 10 es proponiendo un acto legislativo que nos permita que esto se convierta en norma constitucional para que pueda desarrollarse una serie de políticas en Barranca Bermeja en beneficio de la producción y el empleo, en beneficio de la economía, de las mejores relaciones sociales. El interés de los parlamentarios es sacar de la quiebra a cientos de pequeños y medianos empresarios que ilusionados con la promesa de la modernización de la planta de ecopetrol se endeudaron en el desarrollo y montaje de hoteles, restaurantes y servicios para atender el escenario que ofrecía el gobierno. Está viviendo una época muy compleja, muy difícil, a raíz de la determinación que tomó ecopetrol de no financiar y construir la modernización de la actual refinería. El reto es elevar a Barranca Bermeja a la categoría de distrito especial turístico, petroquímico y portuario. Lo portuario es estratégico porque sería el principal puerto fluvial en el Magdalena, en el Magdalena Medio para despachar carga hacia Cartagena y que esta carga sea exportada a otros destinos del mundo. Es un renglón de la economía que hoy produce mucho en el mundo y es el turismo que es lo que estamos proyectando también porque Barranca tiene cómo hacerlo y cómo brindarle otras opciones y oportunidades de trabajo a mucha gente que lo necesita. La nueva categoría le permitirá a Barranca Bermeja acceder a millonarios recursos con los que se podría financiar proyectos de investigación para desarrollar y exportar productos derivados del petróleo. ¡Gracias!